En directo desde la actividad polifamiliar en la Academia de Policía de Gurabo me encuentro con Barrabás Padre y Barrabás Junior. Y Barrabás haciendo una excepción en esta tarde de hoy porque Barrabás Junior, pues en esta ocasión, en esta tarde aquí, frente a todos los presentes, dio su última lucha también y fue tu retiro. Eso es correcto, Joel. Primero que nada, gracias a la Policía de Puerto Rico por invitarnos esta tarde aquí en un sábado familiar. A este señor que están viendo aquí al lado, para todos esos fanaticados, a toda esa gente que se dio cita el 8 de octubre, automáticamente él quedó retirado de la lucha libre. Fui yo por el compromiso que yo tenía esta tarde aquí en Gurabo, que ya es mi última lucha de la lucha libre profesional. Me siento contento, me siento bien, tengo unos compromisos en la seguridad, tengo mi compañía, estoy con Roberto Alomar viajando y otros artistas. Y pues decidí retirarme de la lucha libre y por eso estoy aquí compartiendo esta última con aquí, con la leyenda, con el maestro, con mi padre, Barrabás. Gracias. Barrabás, hace unos meses te retiraste. Dijiste que no ibas a volver a tocar nunca más un lugar donde hubiese lucha libre, pero hiciste una excepción en esta tarde. Mira Joel, yo entiendo que muchos atletas han tomado decisiones fuertes y la que yo tomé el 8 de octubre en Bayamón, en la Pepín Sestero, que fue un éxito total, donde yo me retiraba después de 50 años de trayectoria. Yo prometí a todos los peloteros de grandes ligas que se dieron cita allí ese día, que no volvía más a un cuadrátero. Y lo he cumplido, eso fue en octubre, estamos ya entrando en marzo. Estoy aquí con la Academia de la Policía de Puerto Rico porque se me hizo un llamado ya que mi hijo iba a hacer su última lucha como profesional. Y pues no podía perderme esa última lucha. Quizás fue la última maldad que hice, pero Barrabás no vuelve más a un cuadrátero de lucha libre. No importa en qué país sea, yo le dije adiós a la lucha libre. Barrabás está cantando Trova Jíbarra, me va muy bien. Estoy con mi familia disfrutando mi vejez. Y gracias a la Policía de Puerto Rico, a todos esos policías buenos ciudadanos que velan por el bienestar del pueblo de Puerto Rico que bastante faltas no hacen. Gracias Joel. Gracias.